Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a ver, quiero ver cuántos de acá podemos decir buenos días en sus comentarios. ¿Sabes qué? Iba en una buceta, en un micro, y dije buenos días, y nadie me respondió. Hoy en día hemos obtenido unos valores tan extraños en la sociedad, que yo voy a la búsqueda de la recuperación de los buenos días, del gracias, del cómo estás, del cómo te va, del qué haces. Entonces, si eres uno de los míos, puedes colocar y plasmar allí, buenos días, buenos días, bendecido día. ¿Podrías hacerlo? Claro que sí. Si apoyamos unos videos que están fuera de lo normal, ahora vamos a apoyar los videos con valores, señores. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días.